hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo bien cortito y es solamente que vamos a estar guardando lo que viene siendo el cambio de un billetito hermosuras que te grabe el gasto semanal y pues ya estamos próximos fin de semana ya vamos a cobrar ya vamos a estar haciendo los vídeos de lo que es el el sistema de sobres el relleno del gasto semanal entonces pues estuve yendo a comprar unas cositas mínimas para lo que era la cena y me estuvieron dando un cambio algunas moneditas que ya reservé para lo que viene siendo el reto del ahorro de las plantillas pequeñas pero estuve recibiendo de cambio hermoso las tres billetitos de 20 pesos entonces ahorita no necesito comprar otra cosa no lo quiero malgastar de hecho miren me dieron dos de los billetes de la de los nuevos que vienen así con este diseño y uno de los viejitos verdad y pues vamos a estar coloreando tres numeritos de este reto que es el de 20 pesos de los sobrecitos de té donde ahí viene la tacita y que al rellenarlo todo pues estaríamos reuniendo 620 pesos llevamos poquitos sobrecitos hermosuras pero vamos a colorear tres numeritos en esta ocasión así que le vamos a sumar 60 pesos a este ahorro no necesitamos grandes cantidades para comenzar a ahorrar podemos empezar con muy muy poquito con el cambio de las tortillas con el cambio de atraer la coca y no sermos horas hasta por decirlo si van a a ir a este no sé algún lado al centro y pues pagan con un billete y el cambio del pasaje o pues cualquier cosa que te genere así cambiecito puedes agregarlo o meterlo a ahorro y pues te puedes apoyar en alguna plantilla hay en pinteres también encuentran bastantes yo las algunas las he modificado otras pues como ven pues así luego también en otros vídeos pues las copio y si no pues ahí en lo que viene siendo mi cómo se le llama mi página o lo que viene siendo hay un whatsapp hermosuras que se los he dejado en otros vídeos vayan ahí chequen este no lo hago con la intención de que me sigan simplemente pueden ir checar y ahí les he compartido las plantillas que pueden descargar y pues bueno entonces vamos a colorear los tres numeritos que les estoy mencionando y sería uno este no vamos a colorear este de acá serían dos y este otro más tres sobrecitos de termos horas de 20 pesos cada uno y pues eso sería todo solamente era compartirles pues los avances de los ahorritos que ahorita pesera poquito y no quise poner uno de en este otro de 20 en otro mejor dije le vamos a avanzar a esta plantilla que la tenía un poquito abandonada y pues eso sería todo hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye y y y y y y